Del próximo disco de Carlita Jara Está sonando el primer single Aquí está Esto se llama Si no te hubiera sido Carlita Jara, debuta ¿Cómo cantaste? ¿Quién me canta? El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Sería tan feliz Hoy nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás No sé dónde estarás No sé dónde estarás Te me quieres que me pierdas que la vida Da mi voz así que luego tú comprendas Para que aprendas y te respira Anima arriba, arriba Con la flu que saca espina Pero a mí no me lastima No me lastima Se rízan demostrando la boca Yo voy llegando La gente me entiende Escucha y me sientes Te rindo caliente El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Cuando tú no estás Te da igual a mí Sabes qué te da igual a mí Tu miedo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Oye compadre Ya no entiendo nada Aplausos para Carlita Jara Super bueno, me gustó Me encantó Marco Antonio Solía en el coro Y Carlita Jara en la voz Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah